¿Cómo se puede ver el Miss Mundo 2021 en vivo gratis? Pues en esta ocasión vamos a conocer todos los detalles. Para los que no lo sepan, este miércoles 16 de marzo del 2022 se va a celebrar la final del Miss Mundo 2021. En esta ocasión vamos a conocer cómo y dónde se puede ver el concurso de belleza internacional desde cualquier parte del mundo. Ponte cómodo y vamos a conocer rápidamente los detalles. El Miss Mundo 2021 está un par de horas para llevarse a cabo y en esta edición número 70 del certamen de belleza competirán por la corona tan ansiada solo unas 40 reinas de bellezas preseleccionadas por la organización del evento. Esto con el fin de controlar la aglomeración tras los casos de contagios registrados el año pasado. Básicamente por todo lo que ha ocurrido desde el 2020. Así que bueno, particularmente cuando es el Miss Mundo 2021 pues esta ceremonia se va a celebrar este miércoles 16 de marzo del 2022 es decir, el día de hoy. ¿A qué hora se va a transmitir el Miss Mundo? Pues es de mencionar que el emblemático y reconocido concurso de belleza comenzará su transmisión a partir de las 7pm hora Perú. ¿Y dónde se puede ver Miss Mundo 2021 en vivo? Pues es de mencionar que en internet hay distintas páginas como por ejemplo la herramienta donde lo puedes ver en vivo completamente gratis. Al igual que también se puede visualizar a través de Telemundo y también puedes sintonizar la señal de Guapa TV desde tu ordenador de cable. Se menciona también que lo puedes ver a través de la página web de Telemundo Now es decir, a través del servicio de streaming. También se puede visualizar a través de DirecTV Go así que ¿qué esperas? Corre a ver esta enorme programación.